En México, la noche del 15 de septiembre de cada año, se escenifica el grito dado en Dolores, la madrugada del 16, pero de 1810. El que en palabras más palabras menor, refiere cuestiones tales como... Pero la versión que más se acerca al verdadero grito es algo como esto. ¡Ya ustedes han visto este movimiento! ¡Sepan que no tienen más objetos que quitar al mando a los europeos! ¡Ustedes, como buenos patriotas, deben defender a este pueblo! ¡Máren mal gobierno! ¡Que viva la religión! ¡Que viva Nuestra Santísima Madre de Guadalupe! ¡Que viva Fernando Sáximo! Por lo que en esta ocasión conocerás las posibilidades del verdadero grito de Hidalgo, y el contexto que lo habría rodeado. Hidalgo jamás gritó Viva México, pues ese territorio entonces era llamado Nueva España, y no existía esta bandera. Existiendo múltiples versiones escritas de su posible grito. ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva el mal gobierno! ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Viva la religión! ¡Viva el mal gobierno! Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muere el mal gobierno. Casi todas mencionan la figura de Fernando VII. ¿Y quién era este? Pues nada menos que el rey de España. Entonces, ¿de qué clase de independencia estamos hablando si el padre de la patria lanzó vivas al rey del país del que supuestamente se querían independizar? Para entender esta contradicción debemos saber que el germen independentista y palabras como viva Fernando VII y viva la religión tuvieron como causa generadora a un personaje inesperado de la historia mundial, Napoleón Bonaparte. ¿Y qué tiene que ver este con nuestra historia? A finales y principios del 1800, en España se daba tanto la lucha por el trono entre el Carlos IV y su hijo Fernando VII, como el avance casi imparable de Napoleón y sus ejércitos por Europa. Napoleón entró con su ejército a España en 1807, quien aprovechó su poder militar para obligar a ambos miembros de la familia real a abdicar al trono español, el cual también comprendía la Nueva España, o sea México. Estas aplicaciones ocurrieron el 5 de mayo de 1808, poniendo en el trono español a su hermano José Bonaparte. Pero a raíz de la invasión napoleónica se dio un primer intento de independencia en Nueva España, el cual estuvo a cargo de personajes como Primo de Verdad. Claro, este intento fue frustrado el 15 de septiembre de 1808, y Primo de Verdad un día apareció colgado misteriosamente en su celda. Pero a pesar de este fracaso, al descontento por la imposición francesa en España, se le sumó las diferencias de castas, las inconformidades y malos tratos gestados durante casi 300 años, y como siempre ha sido, las diferencias entre los muy ricos y el resto del pueblo. Por lo que ese proceso de insurrección ya era imparable. Y casi todos sabemos la famosa conjura en Querétaro patrocinada por Josefa Ortiz de Domínguez y compañía, la cual fue descubierta por las autoridades virreinales, lo que apresuró que Hidalgo iniciara el movimiento ante un posible arresto, dándose en ese instante el momento del famoso grito cuyas palabras y sentidos analizamos ahora. Hidalgo, en las diversas versiones hace énfasis en el aspecto religioso, citando a la Virgen de Guadalupe y la defensa de la religión católica. ¿Por qué fue esto? Sin meter las manos al fuego por Napoleón y sus ambiciones, debemos destacar la fama que los enemigos de éste le endilgaban en el aspecto religioso, llegando a llamarlo incluso anticristo. En 1789 se da la revolución francesa, de la cual uno de sus efectos fue el de quitar el poder a la iglesia de Francia, dándose también la separación iglesia-estado. Ya como el hombre fuerte de Francia, Napoleón, quien ya había sometido a gran parte de Europa, exilió a un papa y encarceló a otro, recibiendo infinidad de calificativos anticatólicos. Cierta o exagerada esa fama anticatólica, esta era buena publicidad para ser usada por sus enemigos. Publicidad que en América fue la base para suponer una posible amenaza de que al haber sido tomada España, Napoleón pronto invadiría a la nueva España. Invasión en la que el corzo acabaría con la iglesia católica en el continente y exterminaría símbolos como la Virgen de Guadalupe. Este aspecto anticatólico es medular para entender a insurgentes como el propio Hidalgo, Morelos, Mariano Matamoros, Juan Moctezuma y Cortés, Fray Servando Teresa de Mier, entre otros, los cuales eran sacerdotes católicos. Creyendo estos también que las autoridades tanto en España como en Nueva España se habían vendido a Francia. Como ejemplo de esa visión antinapoleónica, tenemos el sermón de Fray Diego de Bringas, dado el día 7 de diciembre de 1810. Los gachupines, por aquel odio con que nos aborrecen, han determinado degollar inhumanamente a los criollos. Entregar este floridísimo reino a los franceses e introducir en él las herejías. Y otro ejemplo nos lo da Fray Servando Teresa de Mier. No hay remedio. Está visto que los europeos nos entregan a los franceses. Todo esto es la causa por la que en varias versiones del grito se habla de la defensa de la religión y del odio hacia los españoles nacidos en Europa, o gachupines. Claro que el odio entre criollos, es decir, españoles nacidos en Nueva España, con los gachupines también tenía como causa que los principales cargos religiosos, políticos y militares eran dados solo a los españoles peninsulares. Siendo que Hidalgo, Morelos y compañía, en condiciones normales, jamás tendrían acceso a los cargos reservados a los gachupines. Y sobre las citas de vivas a Fernando VII, debemos recordar que en esa época estaban perfectamente familiarizados con que un rey los gobernara desde Europa. Ya que hablamos de casi 300 años de un sistema virreinal que así operaba, para bien o para mal. Y al principio, muchos insurgentes creían pelear por el depuesto Fernando VII, y que al regresar este al poder, todo se normalizaría. Para probar ello, no solo tenemos las versiones de los gritos de Hidalgo, sino también las monedas que acuñó el antecitado Juan Moctezuma y Cortés, sacerdote del pueblo de Zongolic en Veracruz, quien acuñó monedas donde se exalta la figura de Fernando VII. Claro, Hidalgo y otros, al avanzar la insurgencia, se darían cuenta que ya no era necesario seguir teniendo a alguien externo que gobernara Nueva España, teniendo como un ejemplo de ello al mismísimo Hidalgo, quien durante un corto tiempo en que se encontró en Guadalajara alzó su reino personal, siendo llamado Alteza Serenísima. Por todo lo anterior, puedes ver que el grito actual de Independencia tiene poco que ver con las versiones del primer grito, y con el contexto histórico de 1810, y que en realidad, no es como nos lo pintan. Finalmente, vamos a saludar a los nuevos amigos del universo, empezando por Haruko333, Rosa Soto Chavira, Joaquín Pérez Vadillo, Noe Montes, Luis Álvarez, Roberto Cortés, Postmortem, PPPP-988, Javier Carreto, y varios amigos más los saludaré en el siguiente video, porque si no, se nos va a extender mucho este. Así que gracias a todos mis queridos quetzales, y esperen el siguiente video. ¡Nos vemos!